Buongiorno tutti, bienvenidos futuros dominadores de la pelota, como siempre la serie de la sampdoria comenzamos con unas pequeñas palabras en italiano, queremos darle un poco de ambientación a la serie con cositas en italiano, ya que la serie es en Italia, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido desde el último capítulo, desde el primer capítulo de hecho, como vimos hicimos una gran pretemporada pasamos bastante bien en la Copa de Italia, luego empezamos con un gran 0-0 en casa frente a la Roma luego tuvimos una victoria bastante importante ante el Sassuolo y los dos partidos que vamos a ver en el resumen tanto del Milan como de la Juventus, resultados adversos, ganamos en San Siro, puedo decir que es una victoria muy convincente jugamos muy bien, a pesar de que el gol llegó en el minuto 83 de penalti, ahora vamos a ver las mejores jugadas contra la Juventus se notó la diferencia de calidad, la Juventus está un par de escalones por encima de la Sampdoria y fue lo que se vio en el partido. Vamos a ver un poco el resumen del Milan y la Juventus lo primero voy a comentar un poco la situación del equipo, quiero comentar y preguntaros situación de varios jugadores para que me deis un poco de consejo y vamos a terminar viendo un poco el partido contra el Atalanta en el Atlético Sur y Italia. Bueno pues nos presentamos en San Siro con mucha confianza tras ganar ante el Sassuolo el Milan estaba teniendo dificultades para arrancar y nosotros pues nos plantamos en San Siro con la idea de tener la pelota ser generosos en el esfuerzo, sobre todo ser muy buenos en el repliegue y con la pelota pues ser pacientes y sin tener prisa buscar nuestras ocasiones. Como vemos en estos primeros instantes pues evidentemente con jugada en casa y el potencial que tiene el Milan pues ellos empezaron atacando pero con el paso de los minutos fuimos adueñándonos de la pelota, adueñándonos del dominio y un poco ralentizando el partido era importante que tras el gran repliegue físico que habíamos propuesto, habíamos puesto a presionar más le habíamos dicho a los chavales que se centraran mucho en replegar muy bien sobre todo por el centro del campo estamos viendo que a pesar del repliegue el Milan por las bandas nos estuvo haciendo mucho daño es algo que corregimos en el descanso, como estamos viendo ya comenzó la segunda parte, corregimos un poco esas internadas que nos habían hecho por banda, el Milan pues fue dueño de gran parte o de la mayor ocasión o de las ecuaciones más importantes pero nosotros supimos mantenernos de pie y esperar nuestra ocasión aquí estamos viendo como el equipo pues tras recuperar la pelota se toma su tiempo para montar la ocasión y aquí vamos a ver el penalti que provoca Quagliarella y que al apostro pues lo va a convertir para este aquí vemos como lo va a avanzar y totalmente confunde a Donnarumma y marca el único gol del partido 0-1 en Milan y bueno, creo que es una victoria convincente y vamos a ver la última jugada del partido, se termina el partido, conseguimos los tres puntos que es lo importante a pesar de sufrir, supimos aguantar bien el resultado y conseguir la victoria ahora vamos al partido frente a la Juventus, evidentemente aquí propusimos otra cosa propusimos estar bastante más replegados, aguantarnos un poquito más por detrás intentar buscar nuestras ocasiones, evidentemente la Juve pues está un paso por encima de nosotros y se notó en el partido que no controlamos apenas el partido en casi ninguna fase la Juve supo hacer muy bien lo que tenía que hacer y como estamos viendo apenas un par de ocasiones pero la Juve nos pasó por encima totalmente, no supimos hacer nada mención especial que tanto Bastón Ramírez como Capelari jugaron muy mal no supimos sacar ventaja de los dos delanteros interiores y evidentemente eso lastró al equipo estamos viendo como se sucede en muchas ocasiones con peligro de la Juventus nosotros apenas vamos a llegar a puerta en toda la primera parte un par de ocasiones de la Juventus supimos de hecho aguantar el resultado, eso es una de las cosas más buenas que tenemos que sabemos aguantar, que no nos desmoronamos fácilmente y bueno y los equipos pues tienen que trabajar duro para ganarnos aquí como vemos una internada de Mandzukic, perdón de Listeiner, el segundo palo entra Mandzukic, remata al larguero y el balón que le cae solo al cuadrado que remata a la red solo, solo y sin oposición del portero aquí vamos a ver como Vivala entre línea nos hace mucho daño, vemos como aquí Iguain se planta solo y está muy bien Puglioni vemos como mantenemos el resultado 1-0 hasta el minuto 87 ya nos habíamos molcado mucho arriba y la Juve pues nos busca muy bien en balón largo a Iguain que lo aguanta muy bien y aquí llega Sammy Kedile de atrás y remata de cabeza el 0-2 se ha hecho lo que se ha podido entre la Juventus pero evidentemente que la diferencia de calidad de un equipo y otro pues se nota muchísimo ahora vamos a hablar un poco de nombres propios, vamos a hablar un poco de los jugadores en concreto que están bastante señalados que pueden salir en invierno y me gustaría, os voy a preguntar un poquito que os parece y que me dejéis en los comentarios un poco pues vuestras opiniones al respecto a la situación de ciertos jugadores los jugadores en concreto pues son Filip Juricic, Gastón Ramírez y Gianluca Caprari no han conseguido dar el rendimiento que yo esperaba Cuagliarella tampoco está rindiendo al nivel que se esperaba y va a ser el delantero importante sobre todo con la lesión de Zapata que lo vamos a tener de baja casi 3 meses Cuagliarella solo ha marcado un gol, una calificación de 6-60 ha sido titular en todos los partidos Caprari ha jugado 3 partidos y 1 de suplente, 6-60, no ha marcado, no ha dado asistencia muy pocos regates, muy pocos pases, Gastón Ramírez ha jugado 2 de titular y 2 de suplente ha jugado también los 4 partidos, 6-50, no está dando el rendimiento que queremos y sobre todo Filip Juricic que creo que está siendo el peor con solo un 6'47 me gustaría que me explicarais si creéis que estos 4 jugadores o sobre todo Juricic, Gastón Ramírez y Caprari los venderíamos, que me dejéis algunos fichajes que sustituiréis a estos jugadores recordemos que son media punta por la izquierda y media punta por la derecha me lo podéis dejar, el jugador que estoy usando es Mare Ferreira evidentemente no ha jugado con Milan y Juventus evidentemente por su juventud y por la entidad de los equipos pero a partir de ahora me parece que va a ser el titular, se lo ha ganado, está siendo el mejor extremo ante la Atalanta va a ser el que va a jugar y ahora vamos a ver un poco el partido frente a la Atalanta bueno, pues vamos al partido de la Atalanta Atalanta contra Sampdorien, el Atleti Azurri de Italia le he dado sin querer a enviar equipo, no os he podido mostrar los cambios que he hecho pero simplemente ha sido entrar Mare Ferreira por Gastón Ramírez del once que jugó contra la Juventus vamos a decir que esperamos una victoria Uy, Mare Ferreira se ha mostrado confundido, bueno, vamos a hablarle y le vamos a decir que esta noche no tiene ninguna presión y se ha relajado, vale estaba preocupando un poco y a ver que nos quieren preguntar nos cuenta de que se elige casi de forma automática de momento se elige de forma automática por una sencilla razón no hay muchas alternativas y las alternativas que estoy probando pues no están dando resultado así que vamos para dentro del partido, acaba de comenzar comienza atacando el Atalanta recordamos que el Atalanta es equipo de Europa League así que con intensidad pero con calma saque de banda de espinazola para Crisante Crisante que la juega Crisante que retrasa para Derrun Derrun para Crisante, Crisante para Derrun Derrun retrasa para Toloi Toloi es largo para Castañe, llega Castañe, llega Castañe Castañe consigue colgarla Crisante para Illich Ojo Gómez, Gómez fuera ¡Fuera el papu! Bueno hemos llegado al descanso hemos hecho un pequeño retoque hemos puesto a Gianluca Caprari de extremo en apoyo y a Mario Ferreira pues le hemos puesto delante del interior en ataque vamos a hacer un pequeño variante porque la verdad que los tres de arriba no están jugando nada bien y nos vamos a decir que es hora de sacar esto adelante para arriba y para abajo vale, Ferreira es el que nos ha reaccionado bastante bien y comenzamos la segunda parte saque de falta lateral falta no, saque de banda lateral de la Sampdoria juega en esa zona sale a la centra Jurisic despeja la defensa del Atalanta Barreto ¡Gol! Gol de Barreto que había entrado por Linetti gran disparo de larga distancia del paraguayo y la Sampdoria que se vuelve a adelantar en el marcador Atalanta 0, Sampdoria 1 minuto 89 saca el balón del Atalanta ya la tiene Petaña Petaña que la cuelga la tiene el Papu el Papu fuera puede haber sido la jugada del empate saca Pugioni Pugioni para Silvestre Silvestre para Murru Murru para Torreira Torreira el largo para Jurisic Jurisic que tiene espacio es para Barreto Barreto se la pone a Jurisic ojo que entra Jurisic en el área la pone, la pone despeja más cielo va a recuperar Torreira Torreira para Murru Murru para Praet Praet que bien se la pone a Murru tiene espacio, tiene todo el carril se la pone a Jurisic Jurisic, nada, despeja a Atalanta recupera Ferrari Ferreri para Torreira Torreira de nuevo para Jurisic Jurisic para Praet Praet para Caprari que mal le ha pegado el italiano ahora si última jugada corner Caprari para Praet le va a pegar Praet fuera ahí Peta al final del partido Atalanta 0 Sampdoria 1 bueno pues les vamos a decir que estoy muy contento por la victoria evidentemente a ver si ha sido muy especial la Diaban Duro todo muy bien pues bueno este era el golpe de realidad ante la Juventus que como vemos le ha ganado 3 a 0 el Milan volvemos a la senda de la victoria nos plantamos con 10 puntitos ahí en la zona alta solo 3 puntos de la Juve si hubiésemos conseguido empatar pues estaríamos ahí con la Juve el Inter que está intratable 5 ganados de 5 y bueno y por abajo pues tanto Fiorentina como Sampdoria que nos pueden adelantar pero ya empezamos a abrir Bache por abajo esto ha sido todo por por el capítulo espero que os haya gustado y sin más dilación pues nada nos vemos en el tercer capítulo que si no me equivoco dijimos que iba a ser el derbi el derbi ante el lleno así que le vamos a dar un gran apretón vamos a hacer un repaso antes del derbi y vamos a dar el derbi en primicio así que chao chao y